bienvenido a un nuevo vídeo blog de regenera hoy quiero empezar con una pregunta te suena los síntomas de nebulosa mental disminución de la capacidad de concentración somnolencia lentitud de pensamiento es lo que se conoce como brain fog o justamente nebulosa mental y normalmente no le suele dar mucha importancia o no le suele dar mucha importancia bueno habré dormido mal me ha sentado mal la comida he tomado un poco más de alcohol del que tocaría pero déjame decirte que en muchos casos estamos delante de un verdadero red flag de una señal de alarma que nos está indicando que lo que sufre es neuroinflamación inflamación en el cerebro ahora sí que suena fuerte sí que le damos importancia realmente el cerebro es nuestro principal órgano de supervivencia en jerarquía de prioridades vitales es el que está más priorizado y por eso incluso en momentos de deficiencia calórica importante lo que vamos a ver es un cuerpecito pequeño y una cabeza muy grande el cerebro es el emperador del cuerpo y también se inflama la cuestión es que a diferencia de por ejemplo el aparato locomotor no tienen los receptores por lo tanto ante una inflamación no va a generar dolor sino que va a generar impotencia funcional y de ahí todos estos síntomas asociados a la mala funcionalidad de nuestro cerebro pérdida de concentración y de tolerancia ante un esfuerzo mental eso nos está indicando que nuestro cerebro está inflamado y entonces la pregunta es y cómo se inflama el cerebro pues antes de explicarte cuáles son las causas principales de por qué y cómo se inflama el cerebro tienes que saber que normalmente cuando pensamos en las células que viven en nuestro cerebro estamos pensando en las neuronas pero solamente ocupan un 10% de todas las células que están aquí dentro de esta cabecita el 90% restantes son lo que se conocen como células glía un tipo de células que mejoran la función neuronal la velocidad de transmisión producen factores de crecimiento neuronales y recogen los desechos de la actividad metabólica propia de las neuronas son extremadamente importantes pero de entre ellas básicamente hoy me voy a centrar en unas que son las más paradigmáticas de la neuroinflamación que son las micro glía las micro glía serían unas células muy parecidas a los macrófagos y por lo tanto como ya te hemos hablado en otros vídeo blogs con capacidad de expresarse también desde una vía más inflamatoria o una vía antiinflamatoria en definitiva lo que vamos a ver es que las en conjunto la célula glía y en particular las micro glía tienen una función que vamos a conocer como m0 que es todo todo lo que te acabo de comentar sobre la función cerebral normal pero ante un tipo de señales desde la periferia van a tener la capacidad de expresarse como células inflamatorias o como células antiinflamatorias llamaremos a las células inflamatorias m1 y a las células antiinflamatorias m2 en condiciones normales las células glía son antiinflamatorias porque regulan el funcionamiento de las neuronas o incluso pueden expresarse específicamente para controlar una inflamación pero en situaciones concretas a lo que va a ocurrir es que éstas van a potenciar y amplificar una inflamación que ocurre en la periferia y es en estos casos cuando nos encontramos delante de una neuroinflamación esto puede llegar tan lejos que en algunos momentos ocurre lo que se conoce como priming celular donde la célula glía se expresan ya de manera constante o algunas de las células glía de nuestro cerebro se expresan de manera constante de una de una manera inflamatoria y ahí realmente estamos en un punto de no retorno pero en general esto no es lo que ocurre sino que lo que tenemos es una neuroinflamación transitoria y cuáles son las causas básicas por lo que esto ocurre estoy hablando de esto considerando que tenemos una barrera hematoencefálica íntegra cuando por diversos factores que quizá hablaremos en otros vídeos la barrera hematoencefálica está afectada la capacidad de inducir procesos neuroinflamatorios es muchísimo mayor pero aún con una barrera hematoencefálica íntegra lo primero que puede ocurrir es una inflamación suficientemente potente en la periferia porque hay lugares donde la barrera hematoencefálica es un poquito más permeable y por difusión pasiva vayan llegando citoquinas proinflamatorias que induzcan a mis células glía a expresarse como células inflamatorias la segunda manera de que lleguen estas señales inflamatorias es vía el nervio vago desórdenes principalmente tanto en el hígado como en el aparato digestivo una disbiosis intestinal el famoso brain gataxis puede acabar generando una inflamación central esta vía es la liberación de sustancias proinflamatorias por parte del endotelio vascular que actualmente se considera un verdadero órgano endocrino en realidad esto tiene que ver con las anteriores porque liberará estas sustancias en un contexto de inflamación en la periferia y por último en este contexto inflamatorio también hay una traslocación directa de ciertas citoquinas proinflamatorias por la barrera hematoencefálica un digamos un transporte activo no una difusión pasiva sino un transporte activo porque es interesante conocer estas cuatro vías porque la neuroinflamación no ocurre exactamente siempre en todo el cerebro sino que afecta a zonas concretas cuando afectará al cerebro por ejemplo es muy normal que tenga síntomas de ataxia de descoordinación de problemas matemáticos y en cambio cuando afecta a las áreas del habla olvidar las palabras de acuerdo entonces digamos que estas son las cuatro vías principales con una barrera hematoencefálica íntegra de producir neuroinflamación conocidos los principales mecanismos que nos llevan a la neuroinflamación hay que tener en cuenta factores del estilo de vida que nos van a ayudar a prevenirla o incluso a tratarla el primero del que quiero hablarte es sin lugar a dudas el alcohol el alcohol es claramente un inductor de la neuroinflamación y es que de hecho si lo piensas cuando te pasas con el alcohol al día siguiente le estás llamando resaca a lo que en realidad es una neuroinflamación como se manifiesta una resaca nebulosa mental tristeza dificultad de pensamiento incapacidad de concentrarte lo que ha generado es una neuroinflamación transitoria el alcohol tiene la capacidad de inducir directamente la expresión de m1 tanto en las microglía como en los macrófagos residentes en el hígado las células de kubfer además el alcohol afecta a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por lo tanto si tienes síntomas de neuroinflamación está clarísimo que lo que tienes que hacer es sacar el alcohol de tu vida sobre todo si notas que hay algún alcohol específico que da más síntomas de lo normal probablemente ya has generado un priming en la célula glía y en ese caso sí que no deberías ni oler ese tipo de alcohol el segundo gran factor a tener en cuenta lo estás imaginando seguramente la actividad física el potencial antiinflamatorio de la actividad física es brutal y por supuesto también antiinflamatorio en el sistema nervioso central la única cosa que tenemos que decir aquí es durante que durante la actividad física sí que generamos una carga oxidativa alta entonces tenemos que identificar y esto individual de cada persona cuál es la dosis de actividad física óptima si generamos una intensidad demasiado alta que luego nos encontramos peor de antes de hacer la actividad física probablemente es que hemos generado una carga oxidativa demasiado alta y eso ha generado una respuesta inflamatoria pero en general el movimiento es prevención y tratamiento de la neuroinflamación no hay que decir que cuando alguien hace deporte su percepción del día cambia radicalmente eliminamos los pequeños residuos que quedan favorecemos que las células microbial hagan su función fisiológica y no inflamatoria no de alarma y por lo tanto nos encontramos mucho más despejados y muchísimo mejor el tercer factor que vamos a hablar es el estrés lógicamente cuando se produce un contexto de neurotransmisores asociados a la alarma las células microglía van a reaccionar a de manera alarmante es decir inflamándose el estrés de larga duración es un factor inductor también de la neuroinflamación como sabes todo lo importante es el sueño el momento donde las células glía básicamente se van a encargar de recoger todos los residuos de la actividad metabólica del día es durante la noche de hecho una mala noche también da síntomas de neuroinflamación te cuesta descansar tienes problemas de concentración literalmente la noche es el momento de la célula glía sobre todo a partir del descubrimiento bueno ya lo era pero ahora lo podemos explicar mejor porque se ha descubierto el sistema glinfático del que ya te hablé ese sistema de pseudo tubería de limpieza de los residuos metabólicos de la actividad neuronal del que se encargan por supuesto la célula glía de ahí de sistema glinfático de glía y linfático y por último la alimentación hay varios factores en la alimentación que son o preventivos o provocadores de la neuroinflamación en primer lugar por supuesto la combinación de un consumo de grasa de mala calidad y altos carbohidratos cuando yo consumo mucha grasa sobre todo si es de mala calidad asociada y me refiero de mala calidad a grasas trans fritos grasas hidrogenadas aceites de palma a grasas proinflamatorias pero además este tipo de grasa va acompañada de unos consumos de carbohidratos elevados en estos momentos no podemos utilizar la grasa como sustrato energético puesto que la insulina impide la beta oxidación en estos momentos se ha demostrado que la combinación de carbohidratos y grasas puede tener un efecto neuroinflamatorio esto no tiene nada que ver con una dieta alta en grasas y muy pobre en carbohidratos lo que se conoce como la dieta cetogénica que hay una barbaridad de estudios que nos demuestran que es uno de los principales de hecho tratamientos para la neuroinflamación otro de los factores a tener en cuenta en cuanto a la neuroinflamación tiene y la alimentación es el exceso de comidas a lo largo del día cada vez que nosotros comemos generamos una respuesta inflamatoria y una traslocación del hipópolis acáridos desde el intestino cuando comemos muchas veces al día mantenemos una señal inflamatoria por diversos niveles pero el principal vía nervios vago hacia el cerebro y si se combina con algún otro pequeño factor como tener algo más de estrés durante el día exposición a una carga tóxica muchas de las cosas de las que ocurren en nuestro día a día es muy probable que nos inflamemos por lo tanto claramente es otro de los factores inductores de la neuroinflamación y por último existen ciertos micronutrientes que nos van a ayudar a modular la micro o macronutrientes en primer lugar los bioflavonoides sabemos que hay ciertos bioflavonoides que tienen la capacidad de modular esta neuroinflamación desde el que se lleva la palma sin lugar a dudas es el resveratrol parece que muchos de los efectos positivos que tiene el resveratrol a nivel del sistema nervioso central tienen que ver con esta capacidad de modular la neuroinflamación existen muchos otros bioflavonoides como la curcumina como la epigalocatequina del té verde que también tienen este efecto pero el que tiene más evidencia y parece ser más potencia es el resveratrol por supuesto los ácidos grasos omegas principalmente a nivel del sistema nervioso central el DHA básicamente materia prima para producir sustancias antiinflamatorias también en las células glía y en las neuronas en tercer lugar los ácidos grasos de cadena corta el butirato y el propionato que tienen la capacidad de viajar vía sanguínea y viajar vía nervio vago e inducir una respuesta de calma inmunitaria en nuestro sistema nervioso central por lo tanto un buen consumo de fibra prebiótica y una salud de nuestro microbiota también tiene que ver no sólo en impedir una comunicación inflamatoria sino en la producción de sustancias antiinflamatorias y por último otro de los factores que más de los que más se habla es el magnesio por diversos mecanismos desde la desintoxicación de la de las catecolaminas por ser un cofactor de la catecolometiltransferasa a muchos otros factores que tampoco vienen al caso el magnesio también tiene bastante evidencia como micronutriente regulador de la neuroinflamación definitiva espero que haya quedado ahora mucho más claro que te haya quedado más claro porque hay tanta gente con este tipo de síntomas de nebulosa mental y porque se trata de un red flag básicamente porque está ocurriendo un proceso patológico una inflamación en tu cerebro y por tanto si la sientes en ti mismo o en alguno de tus pacientes en caso de que seas terapeuta es algo que debes plantearte por qué está ocurriendo y cómo tratarlo y por supuesto es más normal que nunca entender que haya tanta gente que lo sufra cuánta gente tiene pérdida de flexibilidad metabólica no hace deporte está constantemente comiendo carbohidratos lógicamente está en un contexto claramente neuroinflamatorio sin más espero que te haya sido de ayuda y para cualquier duda sobre este tema puedes dejarme en los comentarios en el vídeo y recuerda que en la descripción dejo un enlace a un artículo donde profundizo y pongo los principales artículos de referencia que he nombrado o que he utilizado para preparar este vídeo un saludo a todos